La Bebeteca, de la Biblioteca Municipal, ya ha abierto sus puertas. Un espacio habilitado para los niños de Coinde entre 0 y 8 años, que ofrece una amplia variedad de libros y publicaciones específicas para cada edad y con un lugar que permite realizar actividades creando el ambiente idóneo para fomentar la lectura. Faltan algún que otro detalle, pero bueno, ya se puede usar, ya está más o menos como la vamos a ver definitivamente. Y bueno, lo que queremos es animar a los papás y a la mamá, y a los abuelos y a las abuelas a que traigan a los peques a aficionarse a la lectura. Hay buen fondo de libros, de cuentos, adecuados para desde 0 años hasta los 8 años. Así es que los más pequeños ya tienen su propio espacio dentro de la biblioteca. Precisamente es en el fomento a la lectura desde edades tempranas donde se cimenta el hábito lector que tan importante es en el desarrollo futuro de los niños. Por ello, desde el área de cultura se quiso contar con un espacio muy cuidado para dedicar a los pequeños de la casa. Tenemos que aficionar a nuestros niños y nuestras niñas a la lectura. Es fundamentalísimo para su formación, para que se enriquezcan, para que aprendan a convivir con un libro pequeño, pequeña que se educa y que se habitua a estar entre cuentos, adecuados a su edad. Desde pequeño luego ya nunca abandona la lectura y los hace ser personas más cultas al final y definitivamente más libres que de lo que se trata. De que sean personas las que formemos con sus propios criterios, sus propias ideas y eso solo se consigue cuando se ponen las bases desde muy chiquititos. Los niños de COIN ya pueden pasarse por la biblioteca municipal para sacarse su carnet con el que podrán retirar libros y poder disfrutar del amplio catálogo del que disponen estas instalaciones. Ellos tienen ahora que ocupar su espacio, que saber que van a tener un carnet, que los identifica como lectores y que los habilita para poder sacar en préstamo todos aquellos cuentos, todos aquellos libros que les apetezca llevarse a su casa y leerlos. Eso les va a dar una desenvoltura y les va a aficionar para que en el futuro sigan con ese hábito. Es la fecha apropiada además yo creo porque están a punto de terminar las clases en el cole. El verano da para mucho pero también hay muchas tardes de calor en donde hay que hacer un ratito de reposo y no todo es piscina, no todo son juegos, no todo es playa ni campo. También hay que reposar un poco y venirse un rato a la biblioteca y entretenerse también con la lectura.